Para que sea, aquí estamos para que sea, para que sea, dice Y motivación, desde que el estreno es lo que acabas, donde tú nunca querías Por la fulafón, se está donde no te fuiste, solo empecé con el buga que ha sido una tontería Aquí hablan desde lejos, desde lejos te piensas Y cuando están de frente, matos no se frían, me dicen que no Tercera, carretera y la copes solo, sale boquete y mete primera, de repente aparece piccolo Que sabe, sabe Tercera, carretera y la copes solo Azul de fondo y yo con la tercera ponte pila, y no la primera, que eso ha sido de nuevo Cuando dicen que hace uno siempre espabila, el que espabila porque en la calle ha hecho su trato Y trato con